Donde vas, lo que duele pasará, la mentira y la maldad, cómo se terminará. Donde vas, lo que duele pasará, la mentira y la maldad, cómo se terminará. Ya ves, tengo ansiedad Recanta una relación, mi canción de verdad La verdad es el tiempo que quiero quitar Pero me pasé la vida tratando la vida Y ahora que traigo la nota Se me acercan las palabras Es con el aire de la vida Y el cabo de la alma Te vuelvo a caer, pata y garra Tengo un guay, se me acercan las palabras ¿Dónde vas? ¿Dónde vuelen pasar? La mentira y la mala ¿Cuándo se termina la vida? ¿Dónde vas? ¿Dónde vuelen pasar? La mentira y la maldad ¿Dónde se termina la vida? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vuelen pasar? La mentira y la mala ¿Dónde vas? ¿Dónde vuelen pasar? ¿Dónde vas? La mentira y la mala ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Abre tu corazón Que el nuevo está llegando Si me da la mano Te confío lo que estoy cantando ¿Dónde vas? No estás solo el camino Si me da la mano Te confío lo que estoy cantando ¿Dónde vas? Ya pasará Si me da la mano de conmigo lo que estoy cantando ¿Dónde vas? Ya pasará Si me da la mano de conmigo lo que estoy cantando ¿Dónde vas? Ya pasará Si me da la mano de conmigo lo que estoy cantando ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si me da la mano de conmigo lo que estoy cantando Que mañana salga el sol ¿Dónde vas? Ya pasará Si me da la mano de conmigo lo que estoy cantando ¿Dónde vas? Si me da la mano de conmigo lo que estoy cantando ¿Dónde vas? Si me da la mano de conmigo lo que estoy cantando ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si me da la mano de conmigo lo que estoy cantando ¡Gracias!